La derrota de Canelo es algo que ha conmocionado a todo el deporte, es por ello que ya se está hablando acerca de una revancha. Tanto Canelo como Vivol en recientes entrevistas han manifestado que están profundamente interesados en una revancha inmediata, y aunque Vivol se negara y quisiera cancelarla, no podría, debido a que Ediger recientemente dio a conocer que solo había una cláusula para esta pelea, y era una cláusula de revancha por si es que Canelo perdía, por lo que evidentemente una revancha depende netamente del Canelo. Sin embargo, Vivol dio a conocer una condición que quiere ponerle a Canelo para esta revancha, y es algo que puede arruinar el mayor logro del Canelo. Además de esto, Vivol en una entrevista con Faiju agregó que no le sería ningún problema marcar las 168 libras. Y como vemos, Vivol quiere realizar esta revancha en las 168 libras, es decir, en el peso supermediano, una división donde Canelo, a pesar de su derrota frente a Vivol, sigue siendo campeón indiscutido, es decir, posee los títulos de todos los organismos, gracias a que derrotó a todos los campeones reinantes en su momento, y de esta forma pasó a la historia como el primer mexicano en conseguir este logro. Sin embargo, si es que Vivol le llega a ganar en las 168 libras, le arrebataría todos sus cinturones. Pero Vivol no la tendría nada fácil, ya que las 168 libras es una división donde Canelo encontró su punto dulce, es decir, es donde vimos su mejor versión. Mientras que Vivol evidentemente se tendría que deshidratar demasiado para dar el peso, e iría muy mermado físicamente, por lo que todo se emparejaría un poco, es decir, veríamos un mejor Canelo y un peor Vivol. Sin embargo, Vivol está dispuesto a tomar ese arriesgo, con tal de arrebatarle el mayor logro conseguido por Canelo. Hay que recordar que a Vivol le pusieron muchas condiciones para esta pelea, por ejemplo, es bien sabido que su paga fue mucho menor a la que cobraron varios rivales de Canelo. Incluso, fue mediáticamente humillado, ya que muchos medios periodísticos lo trataban como si fuera un bulto, y a pesar de ser campeón, prácticamente era la víctima. Además, no lo dejaron subir al ring con su bandera, ni tampoco le dejaron cantar su himno, y encima lo presentaron como un boxeador de Indio California. Pese a todo esto, Vivol no se opuso, y a pesar de la gran presión que tenía, subió al ring, solo enfocado en conseguir la victoria. Entonces, creo que es totalmente justo que ahora Vivol ponga las condiciones que él cree. Incluso se está rumoreando que Vivol va a pedir que la pelea de revancha se realice en Rusia, aunque esta no es información confirmada. Lo que sí es un hecho, es que esta pelea de revancha tomará mucho más revuelo que su primera pelea. Y cuéntame, ¿qué opinas de la condición que le está pidiendo Vivol al Canelo? ¿Crees que Canelo la acepte? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.